Estamos en Las Mestas, en Internacional Gijonés, con Mariano Martínez Bastida, un hombre de moda en la épica española, reciente ganador del gran premio del CSI 4 estrellas de Dovil. Hola Mariano. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en Gijón y podríamos hablar del concurso de Gijón, pero también tenemos que hablar obligadamente del Campeonato de Europa, del equipo nacional, de tu situación, de tu condición, de tu evolución en los últimos meses hasta llegar al nivel que tienes actualmente con Belano. Vamos a empezar por la noticia última y es que te has incorporado al equipo definitivamente. Sí, parece que después de las actuaciones que tuvimos en Francia, en Curlán y luego en Dovil, y algunas cosas que pasaron en Dublín, me han llamado y aquí estamos listos y preparados para lo que venga. ¿Y cómo está Belano? Bueno, Belano yo creo que está fenomenal. Hubo ahí un poco de opiniones diferentes entre un veterinario y otro y tal, pero creo que ha demostrado en Francia que el caballo está en plena forma, he hecho seis recorridos, seis sin falta, he ganado un gran premio, otra prueba de metro cincuenta gané, pero con un roce de espuela me lo quitaron, o sea que yo creo que está en muy buena forma, yo creo que es su año. ¿Verano lo vamos a ver en Gijón o no va a hacer ninguna prueba? Pues está aquí, pero lo tenía matriculado, porque ya cuando me dijeron que no saltaría el Dublín ni el europeo, pues la verdad que pensé hacer las dos cuatro estrellas de Francia y luego venir aquí, pero ahora con el cambio de estrategia, de opiniones y de todo eso, pues ya lo reservo, irá directamente al europeo. ¿Ganar un gran premio de cuatro estrellas internacionales, con Laura Kraut por detrás, ¿garantiza tener el nivel para correr un campeonato de Europa? Bueno, yo no lo he saltado nunca, entonces no sabría decirte, lo que sí te puedo decir es que en los dos últimos años yo creo que hemos dado un salto de evolución en concursos, pruebas, cantidades de pruebas grandes saltadas, que no es tan fácil poder saltar más de metro cincuenta siendo una persona normal, porque por las plazas no son muy difíciles conseguir, tienes que tener mucha cuadra, y ahora mismo lo tenemos, ahora hemos conseguido tener un ranking bueno, he conseguido tener más caballos y yo creo que ahora es el momento de dar el último paso hasta llegar donde estoy y un poquito más yo creo que podremos hacer. ¿Viajas a Milán con aspiración de estar entre los cuatro? Al principio corren los cinco, pero ¿cómo ves las posibilidades tuyas? Bueno, viajo a Milán a lo que me manden, si estoy entre los cuatro fenomenal, si salto de quinto, saltaré de quinto encantado y apoyaré al equipo, somos todos compañeros y amigos además, o sea que creo que no voy con pretensión ni de saltar cuarto ni quinto, sino de sumar. ¿Y es necesario sumar para clasificarse para París? ¿Te atreves a hacer un pronóstico? ¿Nos ves con posibilidades? ¿Ves el ambiente y las condiciones del equipo para poder conseguir esa plaza a la que aspiramos? Pues la verdad que yo creo que sí, porque tenemos a Edu, que yo creo que es un, bueno es un craig, eso lo sabe todo España, pero yo creo que Edu ahora mismo está en su momento, súper fuerte, tiene el caballo en su mejor momento también, y luego Sergio y Fanfa, qué decir de ellos, ¿no? Sergio es un tío que da igual donde esté o si lleva saltando grande dos meses o cuatro, que coge un caballo es capaz de ganar cualquier concurso, cualquier cinco estrellas del mundo, ¿no? Y luego Fanfa, entre Copa de Naciones, Campeonato del Mundo, Olimpia, tiene muchas tablas y son tres jinetes muy seguros, ¿no? Luego está Armando y esto yo, que no lo hemos saltado nunca, pero bueno, creo que los dos podemos hacer un buen papel e intentar sumar para ellos, ¿no? Pueden ser para todos. Y la Cuadra Barmar dispuesta a apoyar, ¿no? Sí, Paloma y Guillermo la verdad que me apoyan en todo, estaban ahí un poco molestos por el tema del veterinario y tal, pero yo creo que todo se ha solucionado, ¿no? Se habla con ellos, hablaron conmigo y yo creo que son cosas que pasan a veces y que hay que borrar y cuenta nueva y seguir para adelante, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Aclarada la situación, mucha suerte y que volváis con la plaza. Muchas gracias, ojalá que sí. Gracias. Gracias.